¡Estoy en alerta! Sombra viento de norte a sur Baja nuestro aire alerta Una bomba de tiempo activo Tango del rimiento a punto de estallar Ya los primes y las fronteras son barreras El silencio recorre en las calles Los ojos retornan al cielo Y en el sol son su fin de preguntas ¿Qué vas a hacer de vos? ¿Qué vas a hacer de vos? ¿Qué vas a hacer de vos? ¿Qué podemos hacer? ¡Vas a hacer de vos...! ¡Vas! 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 En los pueblos, en las ciudades, reinan eternas las verdades Y en los campos de batalla, veladas han sus almas Nace alguien, muere alguien, fide a gritos un protestante Y te digo, te pregunto hoy, te pregunto hoy ¿Qué vas a hacer de vos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vas a hacer de vos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer?